que hoy se van a autogodernar y que van a tener condiciones muy importantes. El 2% de la población de Morelos habla la lengua náfrica. Tenemos nosotros que el 28% de nuestra población se constituye o se autodescribe o se reconoce como de origen indígena, estamos hablando de 525 mil habitantes de Morelos. Que se reconocen indígenas o que se autodescriben como indígenas por sus antecedentes y sus casas. Nosotros hemos generado estos cuatro municipios, Guatetetco, Hueyapa, Antetelcingo y Xocotla y hemos logrado también un trabajo de inversión de más de 500 millones en estos cinco años en 173 obras de infraestructura, sobre todo de agua, de servicios básicos y saneamiento en poblaciones indígenas. Hemos logrado por quinto año consecutivo efectuar actividades culturales y hemos generado la Semana Estatal de la Cultura Indígena con 10 mil asistentes en estos cinco años. Hemos logrado un catálogo estatal, que era muy importante, un catálogo estatal que se hizo con desarrollo social, que fue todo un proceso de ordenamiento del territorio, que se hizo con una visión de cuáles eran las comunidades indígenas en ese catálogo y se reconocieron de 134 que existían a 152 para que ahí se estableciera que esos cuadrantes, que esos sectores, que esos partes del territorio eran comunidades indígenas en un número de 152 y que ahí había que trabajar fundamentalmente para la recuperación de sus tradiciones y generar todo esto que hemos logrado ya llegando a las reformas mismas. Hoy en la Universidad Tecnológica de Lleano Zapata, estudian ya carreras superiores gracias a la RECA Salario, 187 estudiantes provenientes de comunidades indígenas, esto representa el 5% del total de desvibertados de ese plantel. Hemos logrado educación indígena a nivel preescolar, contamos con 17 planteles y 1.533 alumnos con 55 educadoras y a nivel primaria se ofrece educación bilingüe en 12 planteles con 1.253 alumnos y 58 maestros. Todo esto lo hemos venido construyendo en estos 5 años para culminar con el reconocimiento de que la lengua en agua es parte fundamental de nuestra vida y nuestra cultura. Y hoy con esta recuperación logramos nosotros incluso en los sistemas de radio y televisión públicos que existan espacios de programación en Ewanáhuac, que se lean las noticias, que se hable de la cultura en un espacio radiofónico donde solamente se hablaba antes español y hoy también se reconoce el espacio para la lengua originaria en Ewanáhuac. Y esto crea ya un nuevo radioescucho en televisión, un nuevo televidente que sabe que se identifica con su lengua originaria y son los cambios que hemos venido haciendo. Tu presencia de Goberta Menchú no es nueva con nosotros. Nos conocimos hace muchos años, hemos transitado juntos en muchas causas. Hace algunos años aquí estuviste con tu familia, compartimos estos sueños con lo que estábamos haciendo. Hoy, ya casi al final de nuestro gobierno, es un gran motivo de satisfacción que estés aquí y que te podamos decir, mi querida de Goberta, que tu lucha ha sido nuestra lucha y que parte de su lucha se cristalizó en Morelos. En ese pensamiento cósmico, en esa visión que tú tienes del mundo, como lo has dicho, el mundo contemporáneo, ahí estamos también nosotros, existimos y somos parte de él. Aquí en Morelos, en un territorio de reina naturaleza, pero de mucha historia, hicimos un nuevo capítulo de historia, en un mundo contemporáneo. En ese pensamiento cósmico, en esa visión que tú tienes del mundo, como lo has dicho, el mundo contemporáneo, ahí estamos también nosotros, existimos y somos parte de él. Aquí en Morelos, en un territorio de reina naturaleza, pero de mucha historia, hicimos un nuevo capítulo de historia, en un mundo contemporáneo. En pleno siglo XXI, resurge el autogobierno y se reconoce las comunidades indígenas. Agradezco mucho la presencia de Elia, la compañera de siempre, de vida, de Rodolfo, de la de Jai, a quien siempre lo tendremos presente, como una de las gentes que visibilizó esa composición, que para muchos en un mundo moderno quería olvidarse. No se puede hablar de modernidad o del siglo XXI, o del siglo de innovación, si no se reconoce de dónde venimos, quiénes somos, para poder entender qué queremos hacer en el futuro. Muchas gracias, Pedro Berta. Vamos a Cuatetelco, a entregar el decreto, a comer mojarras de Sanamuna, y a disfrutar con sus amigos indígenas de Cuatetelco, que ahora están muy contentos. Es una sorpresa para ellos que tú vas a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, y bienvenida nuevamente a Morelos, tu tierra y tu gente. Gracias.